los tontos de acá de de huayúa el trencito el trencito creo que solo un pasajero le pidiendo mal al tren como que el citrán pero vean ustedes aquí miren los tontos de acá el trencito de don avilés de gilberto avilés pero sólo vemos que sólo una un bajo bajo lleva que le robaron el otro la costa que estamos acá ya saboreando está comiendo y churritos y éste que está comiendo más churritos también perdiendo la dieta popa para el ignacio vean ustedes acá aquí también lo que no debe de faltar las fiestas patronales las papas y los churros y las tostaditas eso eso no no debe faltar acá en las fiestas patronales en huayúa los encontramos en huayúa vamos a ver gracias por darle gracias a ver esta familia está disfrutando para chimbombín tv estamos grabando qué tal ceñito cómo está es un gusto saludarlo gracias gracias mire cada año venimos a deleitarlo acá con nuestro show y usted creo que una fan de chimbombín cada vez que está con usted se acuerda de mí a medianoche a medianoche chimbombín 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 ay a ver doñita mire sabe con su esposa y yo vamos al mismo gimnasio va al coma pronto como si vamos al gimnasio pero hacemos pecho y le sale pancha va pero así le gusta la jefa va bueno contenta por estar con chimbombín junio este chimbombín era chipustín y ustedes usted la hija de o no era amigos 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 y rivales amigos amigos y abrazados así comienza el frillito va mi niño ok cuando los saludos a la gente de nueva york maryland allá en los eeuu un saludo para todos los paisanos y el saludo de aquí de huayúa de la fiesta guayúa 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 si ya vete ahí te traían te habían dormido venidas y usted muñeca un saludito a las personas esperando que ven a disfrutar de la fiesta guayúa usted de acá de huayúa no usted dónde es santana aquí vivimos usted de aquí aquí vive como la cosa somos de aquí somos de aquí somos huayuenses y chipustín donde es aquí huayuenses también a dónde se lo robó usted a chipustín aquí huayúa aquí huayúa se robó como dice el dicho a uno de esos potes tontos para donde lo hablan ahí va le gusta mi gancho le gusta mi gancho cuando se le empapa el pan pero allá nos vemos el evento y gracias se pone cerca de mí vamos a hacer un concurso vamos a ver el serrucho los dos ok bueno amigos de través de chimbo min tv pues este la gente bella que está aquí esperando el espectáculo de su servidor y bueno me quedo con esas tomas tan bellas como son las luces como pienso que todavía no es navidad que comienza navidad aquí no ha pasado navidad siempre están estas bellas luces ok cuídense mucho les tengo más detalles más adelante